Buenas tardes, me encuentro aquí en la entrada del residencial Colinas de Villamella, justamente en la avenida Ramón Matías Mella, a 10 minutos de la estación del metro Mamatingó, eso es Buscando la carretera que comunica Villamella a la Victoria. Mi gente, en esta zona tengo varios residenciales, tengo este que es Colina de Villamella, que es el más económico de todo lo que tengo, tengo residencial Don Marco, que sería ese que se encuentra al frente de Colina, acérvelo ahí, a borde de avenida, tengo el residencial Maya Estela, que está un poquito más hacia adelante, también la misma avenida, y tengo residencial Doña Luz y residencial Doña Estela. Tengo varios residenciales, todos cerquitita uno de otro, todos con la misma facilidad de pago, aquí lo único que va variando, dependiendo la ubicación y dependiendo el tamaño y dependiendo el residencial, lo único que va variando es el precio. En esta ocasión me encuentro aquí en Colina porque quiero hacerle un video a mi cliente Bianca, voy a enfocarle un solar a Bianca, pero aparte del de Bianca, si alguien le interesa en este residencial o en cualquiera de los residenciales que tengo, pueden contactarme al 829-662-8843, 829-662-8843. Aquí frente al residencial Colina, ahí tenemos una escuela bien grande, una escuela tan extendida. Quise hacer este video desde la entrada para que Bianca, que no se encuentra aquí en el país, pueda ver la distancia y así ella determina si le conviene aquí en Colina o le conviene en los demás residenciales. Lo importante es que todos los residenciales tienen los servicios básicos, tienen título y tienen las mismas facilidades. Estos son solares, mi gente, que hasta con $20,000 pesos, ustedes lo pueden apartar. Y si no disponen del inicial completo, que es un 14%, tienen facilidades para pagar el inicial. Yo le puedo conseguir hasta seis meses meses sin interés para pagar el inicial o si quieren saldarlo en ese tiempo y no financiarlo. También tienen esa facilidad en alguno de los residenciales. Hay residenciales que le puedo dar seis meses sin interés sin interés para saldar el total. Y hay otros residenciales que solamente se le da los seis meses para completar el inicial. Tienen las dos opciones. El que va a pagarlo en seis meses tendría que dar el inicial o algo más del inicial y luego se le divide el restante en seis cuotas. En caso de que usted quiera pagar su inicial con facilidades, le puedo dividir el inicial con facilidades, le puedo dividir el inicial en seis cuotas y ya cuando complete su última cuota, ahí usted determina si lo va a financiar, a qué tiempo lo va a coger. El financiamiento es por la misma constructora, no tiene ningún requisito. Todos los clientes califican, aunque no tengan su crédito bueno, porque usted está comprando algo que la garantía del préstamo es el mismo terreno. Es hasta que el cliente no lo salda, no se hace trapazo de título. Y recuerden que están comprando algo que no se lo van a llevar para su casa. Es algo que se mantiene en el mismo lugar y que el cliente sabe que tiene un compromiso de pagar. Miren qué construcción más bonita. Eso es un edificio de dos niveles, ahí hay cuatro apartamentos. Y ya llegamos, mi gente, ya llegamos al solar de Bianca. Déjeme, párame por aquí para mostrarles exactamente de dónde a dónde sería. Señores, es el segundo video que le hago a Bianca, porque Bianca quería uno de 150 metros que estaba al final del residencial, ya en las últimas calles del residencial. Pero ella en el momento no se decidió porque venía de viaje y quiso venir a verlo personal, pero a ella se le complicó el viaje y no pudo hacerlo. Se comunicó nuevamente conmigo y me preguntó que si el solar aún sigue disponible. Le dije que no, pero que tengo uno más cerca y vine a hacerle su videíto para mostrárselo. Bianca, mira, sería desde ese punto, desde ahí, recorrería todo eso y llegaría exactamente hasta aquí, hasta ahí. Observa cómo se ve, terreno llano. La zona se ve muy buena, está muy tranquilita. Es el más cerca de lo que me quedan realmente. Aquí me quedan pocos solares, mi gente. Tengo este que le interesa a Bianca. Tengo uno ahí en esta calle, esta misma calle, un poquito más para adelante. Ahí tengo 266 metros. Tengo un poquito más para allá. Tengo otro que tiene 207. También tengo otro que tiene 196. Tengo otro que tiene 204. El video es para Bianca, pero todo aquel interesado en un solarcito de esto, donde tengo el precio por metro a 4,500, son los más económicos de los que me quedan. Ya los demás residenciales, tengo a Don Marcos con el más económico a 7,000 por metro, Maya Estela a 6,000 por metro, y Doña Lu y Doña Estela a partir de 5,500 y 6,000. Así, mi gente, que si quieren aquí en Colina de Villamella, me quedan unos cuantos disponibles. Y son solares que ya tienen su título de propiedad, que es una de las cosas más importantes. Para más información, me pueden contactar al 829-662-8843. Y si les gusta mi video y en el momento no pueden comprarlo y quieren seguir informándose de mi contenido, acuérdense de suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que todas las notificaciones cada vez que yo hago un videito les lleguen. Para mí ha sido un placer hacer este video, Esperanza Castro. Ya saben que me pueden contactar al 829-662-8843. Tenga un excelente día.